Chocanuga se viste de gala mi raza Porque este viernes 12 de octubre Llegan los escenarios de Club La Onda Club La Onda El compasacra El compasacra Que bonito es estar hasta arriba Cuando tienes vacaciones Y en el mismo escenario llega la nueva revelación de los corridos ¡Hugo Zarco! ¡Hugo Zarco! Quiero darle gusto a tu sorpresa Como un DJ fantasma Es pendiente de cerveza toda noche Y solo 10 dólares antes de la tarde No lo falte mi raza ¡Hugo de su madre con el compasacra! ¡Hugo Zarco Records! Promociones 33 y Club La Onda de Chocanuga Chocanuga Poli Pausa Poli Poli